Todo ser humano está dotado de dignidad, de unos derechos inviolables y universales que deben ser respaldados en todas las circunstancias, sin discriminación de sexo, raza, origen o condición social. Construir entre todos una sociedad más justa y necesaria es el propósito de Cruz Roja, de sus profesionales y voluntarios. Cruz Roja es un movimiento humanitario regido por el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, una institución presente en multitud de lugares, con un gran número de planes y proyectos para estar cada día, 365 días, más cerca de las personas, trabajando por la prevención y la mitigación del sufrimiento humano. La Junta Provincial de Imbabura es una de las provincias que es beneficiaria del Proyecto Dujánifer. Este proyecto en el territorio nos ha permitido fortalecer las capacidades, habilidades y destrezas de la población en condición de movilidad humana, entendiendo que no solo está enfocado para las personas extranjeras, sino también para las personas del territorio ecuatoriano. No es bueno estar perdido, no es bueno sentirse solo en el mundo. Acogerles no es un mandato, es una obligación y compromiso con el ser humano y con uno mismo, recibirles, atenderles, todas y todos con nombres y apellidos que tienen necesidades, sueños y esperanzas. El nombre del proyecto es Promoción de la Integración Socioeconómica de los Migrantes y Fortalecimiento de la Resiliencia de Comunidades de Acogida de las Provincias de Azuay, Guayas, Pichincha e Imbabura. El proyecto en corto nombre le hemos denominado Proyecto Johaniter porque es apoyada con fondos de la Fundación Johaniter y la Cooperación Alemana BMZ. Gracias a este aporte, nuestro interés como Cruz Roja Ecuatoriana es promover el fortalecimiento socioeconómico de la población migrante y de acogida, aquí en específico en la provincia de Imbabura y en cada una de las provincias donde se desarrolla el proyecto a través de tres componentes de trabajo. Un componente importante es el desarrollo psicoemocional y la salud mental queremos promover brindando a la población migrante y de acogida herramientas que les permitan manejar situaciones de estrés de mejor manera, facilitar la acogida y la llegada de la población migrante y su inserción con la comunidad local. En un segundo componente, este proyecto está enfocado a promover el empleo, emprendimientos a través de procesos de formación profesional que permita mejorar su nivel de conocimiento, tener un emprendimiento y generar un ingreso adicional y en el futuro también generar empleo y autoempleo. El tercer componente del proyecto está enfocado a realizar varias actividades con la comunidad de acogida, varias actividades comunitarias para que en los espacios físicos de convivencia se puedan realizar algunas mejoras en la infraestructura que tienen los barrios, por ejemplo, mejorar los espacios de parques, lugares donde juegan los niños, lugares donde se evidencia la integración de las personas. Entonces, todas estas actividades han nacido de un diagnóstico comunitario y el proyecto como tal, apoyados por la Fundación Johaniter, ha acogido estas ideas que nacen de los diagnósticos comunitarios para poderlos hacer realidad o concretar con el apoyo sobre todo de nuestro voluntariado que trabaja aquí en la Junta Provincial de Imbabura. Estamos hablando de traspasar los muros invisibles que la sociedad levanta a su paso, de abrirles las puertas de un lugar donde puedan cuidar a sus hijos y creer que es posible un futuro mejor. Estamos arrancando el proyecto y lo que he podido avanzar ha sido muy gratificante porque he conocido en el transcurso de las reuniones que hemos estado, muchos paisanos, hemos compartido información. Yo sé que este proyecto promete mucho porque habla de integración y sé que vamos a tener muchos enlaces que nos va a permitir a nosotros como tal integrarnos a esta cultura, a esta sociedad, que es muy diferente a la de nosotros, pero muy bonita. Yo sé que este proyecto va a brindarle muchas oportunidades, no solamente a mi persona, sino a muchos venezolanos, a muchos paisanos. Y lo que hay es que estar atentos. El valor de la solidaridad es creer en la diversidad, la igualdad y derechos de tener una vida digna sin exclusión. Hacerle sentir que a pesar de todo no están solos. Saber en definitiva que convivir es tolerar. La experiencia con este proyecto, francamente, ha sido una experiencia de esperanza. En realidad hay mucha esperanza con lo que se ha planteado que se va a hacer y con lo que hemos llevado a cabo, con lo que sea la experiencia que hemos tenido, el contacto que hemos tenido con todos los componentes del proyecto. Yo soy chef, especializado en embutidos, y mi proyecto es establecer una marca de embutidos artesanales en Ibarra. Este sector es productor de carne porcina. Y mi idea es establecer la producción y trasladarla a las ciudades más grandes, de forma, o sea, distribuirla. Y de forma como, y es artesanal porque primero considero que la producción, o sea, que donde tú vivas, produzca lo que tú vas a consumir, es un aporte a Ecuador y a la región. Sobre todo cuando vivimos ahorita la pandemia, que hay problemas, y ahorita que hay problemas de distribución, problemas de fletaje, y es como crear lo que vas a consumir y aportar los sabores de la región y las costumbres. Claro, yo soy extranjero, pero igualito uno va haciendo el estudio y se va adaptando y va haciendo como una fusión en lo que ya tú, la tecnología que ya tú traes, la adaptas a los productos que se consiguen aquí en la región. Entre 2016 y 2019, alrededor de 1.8 millones de migrantes venezolanos han pasado las fronteras de Ecuador, de los cuales 400.000 permanecieron en el país. En diciembre del 2020, Johaniter junto a la Cruz Roja Ecuatoriana iniciaron un proyecto para mejorar las condiciones de vida de migrantes venezolanos y ecuatorianos marginados, así como para lograr una convivencia social respetuosa. El proyecto inició el 1 de diciembre del año 2020 y termina en noviembre del año 2022. Para este proyecto es importante para Cruz Roja Ecuatoriana trabajar en alianza con otras instituciones. La Junta Provincial de Inbabura está haciendo un trabajo muy importante con otras agencias de asistencia humanitaria, como ACNUR, Jaias, donde ha habido unas conversaciones previas sobre todo de coordinación de acciones para beneficiar a la población migrante y a población vulnerable de las comunidades de acogida. Entonces, todo este trabajo en alianzas es muy importante para complementar esfuerzos, para que la Cruz Roja no haga acciones aisladas o fuera de un plan. Y el proyecto Johaniter lo que hace es justamente fortalecer estas acciones, dar el impulso para que sean sostenibles también a nivel del tiempo. Estoy muy feliz de estar aquí frente a este increíble monumento de esta fábrica, en esta hermosa ciudad. Los ecuatorianos les abren su corazón y sus brazos. Yo les aconsejo y les digo que respeten esto. Estoy impresionado por la gran recepción que he recibido y que muestra la calidad humana de los ecuatorianos. Y también les recomiendo y les pido que respeten la dignidad de la gente en movilidad, porque ellos dejaron su país, no para mejorar su economía, dejaron su país porque estaban asustados o en peligro su vida. Llegaron para buscar una nueva vida. Por eso les pido que sean pacientes, que abran su corazón. Ustedes son gente amable. No toda la gente es mala. No toda la gente es buena. Sean pacientes con ellos. Entonces, abramos nuestros corazones y brazos para permitirles a ellos empezar una nueva vida. Este es mi mensaje para ustedes. Y que Dios les bendiga por todo lo que están haciendo. Y Dios te bendiga por lo que estás haciendo. Dentro de las actividades que estaban planificadas con el proyecto de Ocaniter en el territorio, se encontraba un foro. Nosotros, como Junta Provincial de Inbabura, decidimos aliarnos con la academia para poder hacer un evento que tenga un aval y también que los actores de las diferentes instituciones que están en el tema de movilidad humana puedan contarnos su realidad, darnos sus datos y mediante esto recoger datos que nos permitan analizarlos, que nos permitan tomar decisiones. Adicionalmente, entender que las instituciones y los actores pueden trabajar de manera conjunta, no de manera aislada. Si bien es cierto, las competencias de cada uno de ellos es diferente, pero podemos trabajar de manera estratégica, de manera aliada, organizada, teniendo en cuenta que el único beneficiario es la población. Se trata, en definitiva, de transformar y mejorar la calidad de vida de las personas a través del poder que tiene la humanidad. Entender que la situación de movilidad no solamente es para las personas extranjeras, sino también para las personas de nuestro país. Por diferentes motivos, las personas se encuentran en condición de movilidad humana por trabajo, por salud, por educación, incluso por temas familiares. Entonces, entender que el concepto es mucho más global. También nuestros servicios de salud están enfocados a tener servicios de calidad a un precio accesible para toda la colectividad. Adicionalmente, nosotros también estamos enfocados en procesos de salud mental y también, como comunidades de acogida, nosotros estamos dispuestos y listos a apoyar a la población en condición de movilidad humana. Cruz Roja en Babura trabaja con personas en situación de vulnerabilidad social.